Va a caminar, amiga, déjalo, va a caminar, domine vos, domine vos, vente, no, no, déjalo, déjalo, vente, no te vayas, vente, quédate, montan, vente, 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 ya viene la gente, a ver si se está, cabrón, a ver si se está diciendo que no hay, me estás amenazando, me estás amenazando, me estás amenazando, te lo pedimos de favor que nos dejaras pasar, me estás amenazando, se le está diciendo a él que no, te solo hiciste tú, Oye, ¿qué fue lo que se hicieron? Tú sabes que somos gente de pasca. Sí, sí, por eso. Nos agredieron. Vamos. A ver, Carlos, ven. Carlos, déjenme trabajar, por favor. Sí, me golpearon. ¿Y el pentejo, la justificación o por qué motivo? Porque no me dejaron pasar. No te dejaron pasar. Ya me iba a echar de reversa y justo cuando me echó de reversa, me abren la puerta y me zorrajo un patadón uno de ellos. Y me querían bajar a la fuerza y me querían quitar la llave. ¡Gracias!